La ola de la gran tribulación ha llegado. Jesús le dice a Pedro que antes de que el gallo cantara, Pedro lo iba a negar tres veces. Esas tres veces significan el tercer milenio. Y significa que si no despertamos en este momento y seguimos siendo ciegos, no seremos salvos. El tercer milenio viene con el renacer de la verdad. No quedemos como Pedro. Despertemos ante la llegada de Cristo. Decodifiquemos el reloj, el canto del gallo, tres veces la negación de Pedro, el tercer milenio, el 33, Jesús. Ya la obra de las tres horas en la era de los tres tipos comenzó. Soy Rubén de Virgen, este es el canal La Historia no Miente, Miente nos Libra. Y en esta ocasión presento la tercera parte o el tercer capítulo de Parravicini, el Apocalipsis. En esta ocasión veremos el reloj profético comenzó con el reino del anticristo. Muchas gracias. La hora de las tres horas en la era de los tres tipos comenzó. ¿Cuánto se ha hablado de las tres horas? La hora diez será el año dos mil veintidós, veintidós, diez. Y la hora once, el año dos mil veintitrés. La hora doce, dos mil veinticuatro. Jesús le dice a Pedro que antes de que el gallo cantara, Pedro lo iba a negar tres veces. Esas tres veces significan el tercer milenio y significa que si no despertamos en este momento no seremos salvos. El tercer milenio viene con el renacer de la verdad. No quedemos como Pedro, despertemos ante la llegada de Cristo. Llega el tercer milenio, con él el renacer de la verdad que fue. Los siete sellos del apocalipsis de San Juan. Paravezini codifica en dos partes la llegada a los siete sellos. Primero, en un dibujo, cuatro veces aparece el siete. En el segundo dibujo, el siete aparece en tres oportunidades. Decía, en el primer dibujo aparece cuatro veces el siete. Primero, primer siete, ya el retombe de los siete truenos. Segundo, segundo siete, ya el humo de los siete humos. Tercer siete, ya el grito de los siete gritos. Cuarto siete, ya el llorar de los siete llantos. Ahí están los cuatro siete de la primera codificación de Paravezini. Ahora veamos el segundo dibujo, donde el número siete aparece tres veces. Un grupo de tres veces el siete. Ya la hora once es, en el cambio, en el primer cambio. Y ahora aparecen los tres siete. Es en el canto de los siete cantos, primer siete. Segundo siete, en el elegido de los siete elegidos. Tercer siete, en el destino de los siete destinos. Entonces, vemos cuatro veces siete y tres veces siete. Cuatro más tres, siete. Lo que Paravezini quiere hacer es darle mucha importancia, mucha visibilidad al siete, tanto apostándolo como codificándolo, para no olvidarnos del Apocalipsis de San Juan. Seis, seis, seis. Mundo ciego. En muchas psicografías podemos encontrar números como el 2002, el 2000, el 65, el 66. Me refiero en este caso al 66, que no es un año, es una clave, es un código, que pertenece a un paso previo al 666. Un paso previo de calamidades que se asemeja mucho a momentos actuales. Abrir los ojos, que estamos en el tercer milenio. Y el mundo cae. Y el renacer de la verdad será. 666. Abrir los ojos, que estamos en el tercer milenio. Y en la era de la verdad, pues es el renacer de la verdad. Pero seguimos estando ciegos. 666. Mundo ciego. El deseo incontrolado de poder perderá al mundo. Otra psicografía sobre el 666. Época de 666. Llega a la era contradicción. Vemos como para el fin está destacando el 666. Pues el 666 es la era demoníaca. Y nos dice que el mundo está ciego. Que el mundo se pierde. Y que el mundo está en contradicción. Sin embargo, al final Jesús dice lo que no colapsará. El Papa, en un ángel luz, explica un pasaje bíblico con una frase de Jesús. Que dice que el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo, pero no colapsará el que siga el camino. El único camino para llegar a Dios, al Padre, Jesús. Hermano, abre los ojos. Acuérdenme del dibujo que habla de Mundo ciego 666. Hermano, abre los ojos. Hermano, ya la bestia trepa los ámbitos de la tierra. Es ella, dueña del hombre, atolondrado, que corre tras la concupiscencia y el poder del oro. Hermano, hermano, presto, estallarán nuevas guerras. Será el humo del primer humo. Él acusará en contra de poderes constituidos. Exigirá feroz normas desprevistas de bien. Sin trabajo aplastará coronadas testas y gobiernos poderosos. El sacro vaticano bajará su tiara lastimada, mas no vencida. Prevalecerá en luchas. Terminado el ruido de acusador, la redención condenará a la bestia. La que rodará los espacios por eras será en el 2002, 2020 en adelante. Y nos muestra en el dibujo el caballo, caballo que va a simbolizar los jinetes del apocalipsis. La que rodará los espacios por eras será en el 2002, 2020 en adelante. La que rodará los espacios por eras será en el 2002, 2020 en adelante. La que rodará los espacios por eras será en el 2002, 2020 en adelante. La que rodará los espacios por eras será en el 2002, 2020 en adelante. La que rodará los espacios por eras será en el 2002, 2020 en adelante. La voz del cielo se hace callada. La voz del cielo se hace callada. La voz de Cristo se hace callada. Jesús vuelve. La voz del cielo se hace callada. La voz del cielo se hace callada. La voz del cielo se hace callada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.